Hola foto apasionado, bienvenido, bienvenida a este canal de fotografía donde comparto mi pasión por ella contigo para ayudarte a crecer como fotógrafo y quizá también para inspirarte. En el día de hoy como fotógrafo de paisajes que soy quiero compartir contigo los tres gadgets, los tres elementos que a mí me gusta llevar a toda excursión fotográfica que hago por el campo. ¿Por qué? Porque me hacen la vida muchísimo más fácil. Hay un cuarto que aunque no es exactamente fotográfico, ya lo verás al final del vídeo, sí que nos ayuda un montón en determinadas tomas y sobre todo en la excursión en sí misma. Así que esto será todo después de la intro. Cuando vamos a hacer una excursión fotográfica evidentemente tenemos que llevar nuestra mochila llena de cosas, la comida, la cámara, el objetivo, los objetivos, bla 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 bla. Bien, una de las cosas que hay que llevar sí o sí cuando vamos a hacer una excursión fotográfica es el trípode. El trípode es imprescindible bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la excursión fotográfica muchas veces tiene, por ejemplo, ríos y cascadas. Y a todos, a todos yo creo que nos gusta fotografiar los ríos y las cascadas desde el punto de vista de la larga exposición. Para la larga exposición necesitamos un trípode. Por lo tanto, trípode. Además, muchas veces también nos metemos en bosques donde la luz que entra, depende de la espesura del bosque, la luz que entra suele ser bastante tenue, bastante baja y ahí también nos puede servir muchísimo el trípode sin contar con aquellas ocasiones en las que a lo mejor vamos solos, queremos hacernos un retrato y en el campo no ocurre como en la ciudad donde podemos encontrar mobiliario urbano donde dejar la cámara, alejarnos nosotros, y podernos hacer ese autorretrato. Con el trípode no necesitamos mobiliario, no necesitamos nada. Plantamos el trípode, ponemos el temporizador, nos ponemos donde queremos y tacatá. Un trípode sí, cualquier trípode no. Por ejemplo, verás, este tipo de trípodes es muy fácil ir a lo barato y comprar este trípode de aluminio que los encuentras en AliExpress, Amazon, en cualquier tienda, en cualquier superficie. Esto está muy bien para estar en casa. Ahora mismo lo tengo aquí para enseñártelo. El trípode que yo llevo, bueno, lo tienes en la descripción del vídeo, te pongo el trípode que yo utilizo y algún que otro trípode que es muy apropiado para llevar por ser robusto, por ser muy versátil, poco pesado y muy apropiado para llevarlo, ¿vale? No esto que como ves, fíjate, no sé si suena, que se mueve por todos los lados. Esto lo llevas a dos excursiones y ya se te ha roto por todos los lados. Tiene holguras por todos los lados. Yo este lo utilizo para, bueno, para grabarme los vídeos. Ahora no porque quería enseñároslo, entonces tengo mi trípode principal, digamos, ahí puesto y este lo utilizo para estar en casa, pero para llevar de excursión no porque este no me dura ni dos días. Entre que lo sacas, lo metes, lo quitas y lo sacas, esto no vale para nada. Como te digo, te dejo aquí en la descripción el mío y algún que otro para que tú puedas echarle un vistazo o por lo menos a qué tipo de trípode es aconsejable llevar y verás que tampoco es muy allá de precio. Este te puede valer 15 euros, 20 euros, 30 euros. Los trípodes que yo te voy a poner aquí abajo no pasan de los 100 euros. Estamos hablando incluso de 50 euros, 60. Es decir, es un trípode muy duradero al que le vas a sacar muchísimo partido porque estos, la verdad es que para llevarlos de excursión te duran dos, tres excursiones. Te habrás gastado 15, 20 o 30 euros. Tradúcelo a tu moneda local, lo que sea, pero al final te habrá durado tres o cuatro veces y a los dos meses habrás tenido que comprar otro, con lo cual realmente no te sale cuenta. Aunque no estoy en el campo, me he colgado la mochila y la cámara para mostrarte lo que es el segundo artilugio que a mí me gusta llevar y es esto de aquí. Esto de aquí, este clip que lo que hace es facilitarnos el transporte de nuestra herramienta de trabajo, de la cámara. Verás, este clip tiene aquí un interruptor, un botón. Lo que hacemos es liberar esto, esta pieza. Esta pieza nos sirve además, si veis los trípodes que hay en la descripción, que es el tipo que yo uso, es un trípode ya con rótula y esta zapata es una zapata universal que ya nos vale para la zapata del trípode. No necesitamos ya ni llevar la zapata del trípode, la tenemos aquí. Esto lo que hacemos es coger nuestra cámara y en la en la rosca de la zapata del trípode lo ponemos. Lo voy a hacer ahora cámara rápida porque, bueno, lleva un ratito. Una vez que lo tenemos instalado ya como si fuese la zapata para poner en el trípode, lo que hacemos es directamente, ya lo ponemos aquí y aquí podemos llevar nuestra cámara de fotos, la correa. Bueno, para que no nos estorbe y un poco por seguridad lo ponemos aquí, pero no pasa nada porque la cámara no va a salirse nunca de aquí. Vamos a poder ir andando, la cámara se irá bamboleando un poquitín, pero no va a salirse nunca de aquí porque recuerda que si quiero sacarla de aquí tengo que pulsar aquí, pulso aquí, libero la cámara y ya me puedo poner a hacer fotografías. Créeme que es súper súper útil este pequeño aparatejo que puede costar 10 euros, 10 dólares, también te pongo en la descripción y en el comentario destacado el enlace a uno o dos de estos para que tú mismo los veas y esto además es verdad, no se me olvide comentar que también lo puedes poner en el cinturón, puedes llevar si llevas mochila, para mí me resulta muy cómodo aquí y también a veces, muy pocas veces yo la verdad, pero lo puedo poner en el cinturón con lo mismo, ahí me va y ya está, lo libero, fotografía y cuando no, pues adentro. Bueno, ahora me está costando meterlo, pero no cuesta normalmente, ¿vale? y si primero te hablo de lo frágil, lo débil y lo poco conveniente que era aquel trípode que te enseñé, primero ocurren las cosas, me puse a cambiar de trípode para enseñarte el siguiente gadget con este, que es precisamente uno de los que te recomiendo en los enlaces de la descripción y del comentario destacado, justo se me rompió al abrir, al intentar extender una de las patas, una de estas, de estos cierres, con lo cual tuve que, o tengo que poner, montar ese trípode ahí en su extensión más corta, o sea que voy a hacer esto de rodillas, lo que me sirve para pedirte por favor que te suscribas a este canal, bueno, no, es broma, suscríbete si te interesa y sigue viendo este vídeo si quieres, por supuesto, así que vamos al grano y vamos con el siguiente gadget, que lo tengo aquí, y es esto, seguramente lo has visto, si no te lo digo yo, es una montura en L, en realidad esta montura en L no la llevo a las excursiones, porque para las excursiones, como te he dicho antes, llevo ese clip, esa zapata que llevo aquí y me vale para montar en el trípode, pero cuando no voy a una excursión y sobre todo cuando lo que voy a hacer es disparar con un, con un objetivo, con un teleobjetivo, perdón, lo que si pongo, monto en la cámara es esto, porque, verás, porque cuando voy a disparar en horizontal, no hay problema, lo monto aquí y ya está, pero qué ocurre cuando disparo en vertical, estos trípodes tienen aquí una hendidura para poner la cámara en vertical y cuando tengo un teleobjetivo que pesa mucho, lo que va a pasar es que va a vencer hacia allá y me va a costar mucho encuadrar la fotografía y entre otras cosas voy a tener que apretar mucho aquí y forzar mucho esto y a mí ya me ha pasado que he roto dos, a la tercera me he dicho yo no rompo más, lo que hago es comprarme la montura en L y ahora a continuación te explico cómo se monta y qué es lo que nos ofrece, la montura en L lo que hacemos es la montamos aquí a la cámara y con un tornillo que tiene aquí lo enganchamos a la entrada de donde enganchamos la zapata del trípode, entonces nos quedaría montado tal que así. Esta cámara que estoy usando para el ejemplo es una cámara analógica antigua y bueno no está muy diseñada para para este tipo de cosas porque quizá en su momento no lo había, pero en las cámaras modernas queda perfectamente aquí debajo de acuerdo, esto es un poco para el ejemplo, entonces yo esto lo pongo aquí en la montura del trípode, aprieto y si lo tengo en horizontal ya sin forzar mucho ya lo tengo aquí ya puedo mover lo que lo que es la cámara como yo quiera y aquí lo tengo, lo que no voy a hacer es en este caso no tengo montado un teleobjetivo no pasa nada pero si yo lo que hago es ponerlo en vertical para hacer una foto en vertical ahora mismo no hay problema porque no hay un teleobjetivo pero como te he dicho antes si hubiese un teleobjetivo que pesa esto empezaría a aflojar un poco a vencer y me fastidiaría porque se estaría moviendo aunque muy poco se estaría moviendo entonces tengo que forzar mucho aquí entonces lo que no hago es cuidar esta parte del trípode yo quiero cuidarla entonces lo que lo que me permite esto es hacer lo siguiente si quiero hacer una fotografía en vertical pues lo que hago es un poco más engorroso pero es más seguro y nos da menos vibraciones obviamente esto lo pongo así y aquí ya tengo la fotografía o sea la cámara en vertical y la puedo mover para todos los lados un poco para abajo otro poco para arriba sin forzar tanto lo que es los cierres estos los seguros de la del cabezal del trípode vale es un poco para cuidarlo y esta montura como te digo yo la utilizo no yendo a excursiones porque como te dije yendo a excursiones yo ya tengo la otra zapata pero si cuando voy a hacer unas fotografías ya con el coche con todo el equipo y tal yo directamente monto esta montura en l que como verás en la descripción te pongo algunos ejemplos de ellas también es muy muy barata estamos hablando de 10 euros 7 euros nada es un precio muy muy barato muy asequible y realmente lo que nos ofrece que es sobre todo estabilidad y cuidar esto esta parte del trípode que si le acabamos fastidiando pues a lo mejor en vez de 7 o 10 son 30 40 o depende de lo caro o lo bueno que lo quieras comprar tú 50 o 60 euros y te dije al principio del vídeo que había un cuarto gadget que no estaba relacionado directamente con la fotografía pero sí con la excursión déjame enseñártelo esto que ves aquí evidentemente a esto no te voy a poner un enlace en la descripción y en el comentario destacado porque ni se venden a amazon ni se venden aliexpress ni en ningún lado esto hay que ir al campo a buscarlo y me dirás que qué demonio tiene que ver esto con la fotografía de paisaje verás esto es un útil un gadget el palo bueno puedes comprar uno en cualquier tienda de deportes uno de estos de aluminio a mí me gusta más estos de madera más auténticos pero bueno esto es importante para la excursión en sí es decir uno siempre tiene que llevar al campo una tercera pata para apoyarte en las subidas te sube te es muy útil para defenderte y me preguntarás de qué si no estás mucho de ir al campo pues por ejemplo cuando pasas alrededor al lado de una finca donde hay algún perro que son muy territoriales y muy agresivos pues esto sirve de confianza para ti para defenderte en caso de que tengas que medirle las espaldas y te ataca y a ellos les les disuade mucho con lo cual te da un plus de confianza incluso cuando si pasas por un al lado de una manada de ovejas o cabras donde hay perros que también son muy territoriales y que las quieren cuidar mucho bueno esto a ti te da mucha seguridad pero bueno independientemente de eso aparte de para subir cuestas para bajar es un apoyo muy bueno sobre todo en situaciones difíciles y aquí voy con el tema de la fotografía te voy a poner aquí un par de fotografías o tres de cascadas de torrentes de agua a los que no hubiera podido acceder si no hubiera sido con la ayuda de éste porque primero porque estaba en un lugar desde donde tomé la toma obviamente desde donde yo quería tomar la toma de tomar la fotografía perdón estaba en un lugar un poco difícil de acceder entonces necesitaba un punto de apoyo aquí lo tenía y también quitar maleza para yo poder acceder a ese lugar pero es que una vez dentro de ese lugar a lo mejor instalaba mi trípode justo al ras del agua como yo quería tomar la toma y pues de repente pues quizá delante había un poco de maleza y también con éste pues le daba para quitarle la maleza despejar la toma la escena mejor dicho y poder tomar la fotografía o sea es decir me ayuda también en mis labores fotográficas no solamente en la excursión en sí misma y esto como te digo sólo es posible en yendo al campo yendo al campo y quizá también sería posible que no te hiciese lo mismo que a los perros si me das un like te suscribes al canal y comentas algo de tu experiencia o de lo que te ha parecido el vídeo bueno no no es broma no voy a usar esto contigo por dios que lo que quiero es que te quedes aquí así que en cualquier caso en el campo en la ciudad o donde sea felices fotos y